¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Divino En el aire incontrolable Es absurdo y delicado Que siento solo, sé que son esto Solo, sé que son esto No me imagino Si creeré que lo que es así de fácil vivir Solo, sé que no requiere esfuerzos Para nosotros momentos Si creeré que si no es tan triste Pero no lo sé Solo consumir tu tiempo Te lo pagamos por el encuentro Te has sentido En un mar de la luz del sol Es absurdo y delicado Contra lo que siento Solo sé que son esto Solo, sé que son esto ¡Suscríbete! Tú me llevas tan lejos Y me llevas tan lejos Tú me llevas tan lejos Tengo la fuerza Tú en este mundo No quieres ir en el sitio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!